Te marchaste sin aviso Te busqué y no estabas ya El destino así lo quiso Pero tu alma no se irá Eras mi cómplice en los sueños Sabíamos que un día Unidos volaríamos Sé que tus alas se quedan conmigo Que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo Ángel divino me cuidas del mar Sé que camino con tu compañía Que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá Te puedo escuchar Te puedo escuchar Guardo el aire de tu risa Que me da felicidad Te recuerdo muy cerca mío Yo compartiéndome tu paz Tanta alegría daba verte Quererte no se olvida Aún me llueven lágrimas Sé que tus alas se quedan conmigo Que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo Ángel divino me cuidas del mar Sé que camino con tu compañía Que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá Te puedo escuchar Te puedo escuchar Y en cada libro está escrito tu nombre Y en cada verso te siento cantar Tu mano me lleva directo a tu sombra Yo sé que una noche Yo sé que una noche te voy a encontrar Sé que tus alas se quedan conmigo Que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo Ángel divino me cuidas del mar Sé que camino con tu compañía Que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá Te puedo escuchar Te puedo escuchar Te puedo escuchar Te puedo escuchar Seguir siguiendo al corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Sin seguir creciendo que hay un Dios Que me enderece de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos escribí Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico como canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas esquive Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Por que los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Por que los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñas Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Por esos días por venir Por esos días por venir Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Por que los días se nos van Por que los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento En un momento Nada traíste Nada te llevaras Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado En un momento Donde no hay nada Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Pueden secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa ¿Cómo olvidar tu mirada? 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 Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Gracias por ver el video.